Espera, Diego. Estamos yendo muy rápido. Y tú estás casado. Ese matrimonio solo existe en el papel. Igual no está bien. ¿Acaso no sientes lo mismo que yo? Sí. Y por eso prefiero que hagamos las cosas de manera correcta. ¿Y es correcto contener nuestros deseos? Si te importo. Vamos a hacerlo como te estoy pidiendo. Está bien. Iremos despacio. Voy por los quesos. A ver, explícame. ¿Cómo es eso de que trajiste a los González para protegerme de Diego? Fue hace un tiempo cuando usted regresaba de Europa, de un viaje. Yo me puse mal y me internaron en la clínica. ¿Recuerda? Sí. Escuché cuando el señor Diego le dijo a Pierre que solo se había casado con usted por su dinero. Imposible. Se lo juró por mi vida. Ellos estaban parados a un metro de distancia. Estando tú presente, hablaron de eso. Pensaron que estaba dormido. Peter, te llevamos de emergencia. Te pusieron medicamentos. Estabas conectado a varios aparatos. Pudiste haberlo soñado. No, estoy seguro de lo que oí. Nada de lo que dices tiene sentido. Traje a los González para que su marido mostrara su verdadera cara. Lo hizo varias veces. Pero usted no quiere darse cuenta. Madame, él es un hombre egoísta, manipulador, maquiavélico. Y esta Navidad ha sido maravillosa. Usted misma se ha dado cuenta que las dos familias pueden vivir en armonía. Usted misma puede haberse dado cuenta que la cercanía con los González le hace mucho bien. ¡Basta, Peter! ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjame sola! ¡No quiero ir más! Tienes que creerme, padre. ¡Basta! Dije, ¡basta! ¡Déjame sola! ¡Basta! 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 ¡Ay, no puedo creerlo! Cuando nos juntamos los tres pasan todo tipo de cosas Pero un burro Ya te voy a presentar a Raúl y a Miguel Ignacio Para que corroboren la historia Par de locos Te tocó el deseo ¿Qué? Te tocó el deseo Por acabarte la botella tienes derecho a pedir un deseo Soplas dentro de la botella Y luego la tapas con el corcho Nunca había escuchado eso Pero me gusta Tengo Un deseo en mente Dejemos que la fortuna decida Así no funciona Ya está Abrimos otro Me encantaría Pero creo que si seguimos así te voy a cumplir el deseo Y prefiero que vayamos lento Está bien A menos que quieras que me quede Me voy a descansar Te haré caso Las bancas de tu parque se ven lo suficientemente cómodas para dormir Ay, Diego Estamos hablando Ve con cuidado Hasta pronto Chao Perdónenme, Mada Era por su bien Mada por su bien Mada por su bien Mada por su bien La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé, y deja huella, vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar, ¿qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella, princesa inalcanzable que todos desean No hay en el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!